¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 8.31 y en estos momentos se siente todavía... ...la nubosidad variable y es alta la probabilidad de precipitación para... ...y una presión a la mujer acá en los mil... ...teste aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura ya marca 22 grados... Desgraciadamente sí nos tachan mucho de eso, de que son un objeto y... ...es triste, es lamentable que te tachen así, pero en una está el demostrar lo contrario, ...que estás ahí porque sabes y obviamente es importante ante la cámara... ...tener un buen físico, ¿por qué? Porque la gente sí, digo yo como espectador... ...si veo a alguien feo, pues de cambio, ¿qué necesidad de estar viendo alguien feo en la tele? La sección del pronóstico del tiempo es la sección que más vende dentro de los noticieros... ...entonces obviamente si el anunciante o el patrocinador... ...tiene al frente de esa sección a una mujer muy guapa... ...obviamente el impacto de su producto va a ser mayor. ¿Dentro de 10 años te vas trabajando en la empresa? Sí, me veo trabajando en lo mismo, sí. No sé si mi físico debe para seguir a cuadro, pero yo en mi mente sí, sí, sigo imaginándome así. Uno vive de la imagen, hoy en día es muy importante eso, y también somos mujeres que te ven como una aspiración. No dejamos de estar en un país definitivamente machista. A alguien se le ocurrió sacar a la primera chica y de ahí se inició toda una cadena que persiste. Yo creo que es parte de la cultura en México, y no puedes ir en contra de la corriente. La mujer tiene un don especial para presentar el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!